El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo se respeta, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. Aquí van los chocados, carajo. El pueblo no se... Está planteada la redacción de la propuesta de gobierno en torno al cumplimiento del acuerdo de agosto pasado. Teniendo en cuenta lo conversado con el profesor Dilo y el autor Prada tendría la palabra. El comité, frente a esa propuesta, usted dirá si ya hay una redacción definida por parte de usted o requieren un espacio de tiempo mínimo para abordarlo. Saludo fraterno para todos y para todas. Celebramos esta nueva oportunidad que nos da la vida para estar aquí discerniendo sobre la problemática que nos atalle. en realidad nos hubiera gustado un documento más formal del gobierno para hacer los anuncios que nos acaban de hacer que incluyera el compromiso con el acuerdo del año pasado. La voluntad expresa del gobierno para cumplir el año pasado. Nosotros quisiéramos tener esa manifestación del gobierno nacional como quiera que hoy estarían solamente haciendo unos anuncios de cumplimiento del gran acuerdo. Primera cosa. Segundo, subsisten algunas preocupaciones en el tema vial que ha sido como una especie de cuello de botella para poder avanzar en este proceso. no nos gusta que los anuncios impliquen responsabilidades más allá del año 22. No nos gusta, nosotros tenemos el interés en que los 720 mil millones de pesos queden resueltos para ser incluidos de aquí al año 22. Así que nos gustaría que se encontraran los mecanismos adecuados para que esa situación se resolviera. Los técnicos sobre la materia van a complementar lo que yo acabo de plantear. Compañero Fidelio. Dios los bendiga a todos. Ayer creíamos que íbamos por muy buen en el tema de vías y especialmente en la que nos comunica con Antioquia y la que nos comunica con Risaralda. Y nos fuimos un tanto preocupados anoche. Los últimos en salir nos fuimos cerca de las 12. Porque el gobierno vino hablándonos en estos ocho meses posparo que el problema era de plata era de recursos y empezamos a proponer unas fórmulas y ninguna fórmula encontraba eco en el gobierno no hay recursos no hay recursos ayer ayer cuando el gobierno plantea en ese cuadro la distribución y cómo iríamos a avanzar en esta materia creímos que ya iba a amanecer y resulta que lo que pasa es que nos levantamos muy temprano porque el amanecer estaba lejísimo en espacio autónomo trajimos una propuesta porque entendíamos que el problema era de recursos dijimos bueno es la posibilidad de crédito el doctor Prada nos dice no limiten la fuente déjenlo abierto porque eso es razonable y nos dicen y estamos hablando hasta 2021 vigencia actual y cuatro futuras pero nos dan otra un aliciente 100 mil más pero agregan otra vigencia ya no sería 2021 sino 2022 y nosotros dijimos si en 2020 están proponiendo 100 mil millones pongámosle 180 si en 2021 están proponiendo 100 pongámosle 200 si en 2021 están proponiendo 100 pongámosle 200 ahí estarían los 280 restantes pero el ministro de transporte nos dice que el problema no es de recursos el problema es del cupo fiscal eso nos deja fríos porque entendemos allí que en las vigencias en esas cinco vigencias futuras no se resolvería el tema de las vías nos quedarían faltando más de 30 y dos kilómetros para realizarlos entonces en 2023 2024 y quién sabe si hasta 2025 porque si no están apropiando más allá de 100 millones con vigencias futuras digo si no se están comprometiendo haríamos una lectura que por lo menos irían tres años más y eso como lo ha dicho el compañero Dilon para el pueblo chocuano que representamos es inadmisible y es inaceptable con mucho respeto nosotros insistimos en esto no podemos aceptar 440 millones con COMPES que declara la importancia estratégica de las dos vías y el CONFIS que da al fiscal para que sea un compromiso de Estado y no de gobierno y que tenga y aceptar entonces 280 solo con COMPES hay muchos COMPES en este país lo que amarra el tema de los recursos es el CONFIS ahora bien el ministro de Hacienda desconoce ahora que él fue consultado que su ministerio fue consultado el año pasado y me temo que el ministro Cárdenas no se esté acercando a la verdad porque los dos viceministerios que hay en Hacienda el general y el técnico creo que la técnica es una dama fue consultada por los compromisarios eso no fue al azar entonces la intención era nos comprometemos levanten el paro ya con la mente fija en burlarse del choco eso es inadmisible eso es inaceptable hoy estamos ante unos nuevos elementos y es que el pueblo no acepta menos de los pactados yo digo esto en un país medianamente decente no tendríamos por qué estar hablando de cifras estaríamos hablando de algo muy sencillo una pequeña matriz que dijera año kilómetros pavimentados fuente de financiación en el 2017 tantos kilómetros 18 tantos hasta terminar el 2021 ¿por qué estamos hablando de cifras? porque el compromiso aunque los plenipotenciarios lo asumieron el gobierno no respaldó el ministro de hacienda tiene toda la facilidad yo ponía este ejemplo y lo pongo aquí ese cupo fiscal que es dentro del marco fiscal general que cada cartera tiene en su cupo hagamos de cuenta que es un piso y que hay un techo y que esa distancia entre pisos es de dos metros y yo tengo un televisor que mide dos metros de altura pero me regalan otro de dos con cincuenta no tengo como meterlo hay una solución quito el techo lo elevo y si es una losa porque arriba hay gente tengo que buscar la forma de cómo hacerlo es sencillo nosotros no tenemos ningún interés en avanzar en disquisiciones académicas en la cosa técnica ni en tecnicismo el asunto es concreto valoremos lo que estamos proponiendo si está muy forzado el tema de la economía ahora miremos para los tres últimos años cómo ponemos ciento ochenta en dos mil veinte y doscientos y doscientos en los dos siguientes años aceptando algo que no estuvo inicialmente que era hasta dos mil veintidós pero el pueblo no aguanta sin carretera más allá de dos mil veintidós y estamos en la calle no es una amenaza pero nosotros no estamos en paro pues per se el paro no salió de la nada y tampoco puede levantarse sin nada y aquí hay algo concreto el pueblo ya se ha dicho hay dos cosas o tres que quiere verlas primero concreto lo de las vías dos ver una rebaja en sus facturas por lo menos que el valor el precio kilovatio hora rebaje queremos como ya se ha dicho con fecha concreta el tema va a girar y el tema de la salud son cuatro los otros temas como hemos dicho en el caso de vías hay otros temas de vías pero se pueden ir trabajando entonces yo por eso compartía con mis compañeros y propongo este mote para el documento formal de compromiso del gobierno que diga más o menos esto el gobierno nacional en representación del estado obvio ratifica su voluntad política de cumplir los acuerdos firmados en el marco del paro el año pasado el cual se cumplirá de la siguiente manera y punto por punto nos digan cómo se va a cumplir muchas gracias Toño ¿tienes algo? Bueno la verdad es que el compañero Fidelio ha hecho pienso yo una muy clara bien elocuente manifestación respecto a lo que ustedes nos proponen hoy y que pues nos tomó de alguna manera por sorpresa porque como él lo dijo al comienzo no fuimos todos con la idea de que nos habíamos entendido y que iba a quedar claro que la figura del crédito era para hacerlo simultáneamente a la inversión de los 440 hoy nos dicen que es para después de 2022 y en esas condiciones pues el escenario vuelve para nosotros a cero con mucha tristeza porque la necesidad de la carretera es única los argumentos pienso que de alguna manera sobran nosotros no entendemos y lo dijo mire al principio nos dijeron el problema era de plata y nos pusimos a escudriñar formas y hoy nos dicen el problema es de cupo donde queda la confianza señor ministro nosotros sabemos porque ustedes mismos nos lo han dicho que la plata del CTI se va a ir para vías de donde sacaron el cupo fiscal o de donde lo van a sacar porque eso está previsto o sea que ya estaba o sea o sea que así como se encontraron el cupo fiscal para hoy pasar CTI a vías por favor encuentren el cupo fiscal para que las vías del Chocó sean una realidad alguien algún día en la historia de este país tiene que ponerle el pecho a darle solución a un problema estructural de este territorio que lo existe hace 400 años nosotros somos un corredor sin vías y eso es lo que permite la delincuencia y todo lo que pasa en este territorio que es territorio de nadie donde trafican armas droga gente todo lo habido y por haber porque no tenemos una vía porque no tenemos unas vías que nos articulen a la dinámica de este país vuelvo y le repito alguien algún día tendrá que hacerle frente a una deuda estructural e histórica que tiene este país y por qué no que sean ustedes Dios ha puesto esta oportunidad en manos de ustedes por favor dispongámonos a ser creativos y a encontrar un método porque este pueblo lo está exigiendo y lo está haciendo con toda la razón eso quería complementar bien yo creo que hay hay dos realidades que en minorancia técnica no la veo tan distante pero con el poco conocimiento político creo que podemos estar cerca también creo que en el debate aquí frente a frente no sería posible llegar a ese nivel de acuerdo como sé como sé y todos sabemos que la sociedad chocuano nos está escuchando y que existe el temor por los mensajes de whatsapp que mucha gente manda de aquí a la calle diciendo que aquí no se ha traído nada y que se están vendiendo y para evitar que a ustedes como comité les sigan indelgando la responsabilidad que se vinieron aquí a venderse que todos somos conscientes que no es verdad pero también somos conscientes que en el debate aquí cara a cara no va a ser posible que finiquitemos ese punto que está diciendo aquí Fidelio y que sustenta también el doctor Antonio que aquí públicamente propongo se pueda establecer una comisión de técnicos que tiene cada uno de los de las partes técnicos pero también de políticos porque por ejemplo no solamente técnico porque la discusión técnica trasciende a lo político y que podamos no sé si aquí arriba o al lado se sienten para que hagan la redacción pertinente y luego vengamos y la presenten aquí en este escenario en la propuesta que les hago y que entienda bien los cinco mil o seis mil oyentes y televidentes que están pendientes de esto que no se está mandando a una comisión del comité a que vaya a venderse o que autónomamente salieron a negociar con el gobierno se está buscando una estrategia de avanzar en la negociación si eso está claro si así lo entendemos les doy la palabra para ver si acogen la propuesta mi estimado garante pero es probable que el gobierno tenga la respuesta de una vez para que nos las anuncie si es posible que resuelvan el tema del techo el tema del cupo porque realmente ahorita más que la fuente la gran preocupación es esa porque si logramos una muy buena reacción en los documentos confis y compes que amarren las dudas que tenemos respecto a posibles incumplimientos bien podrían los funcionarios del gobierno anunciar cómo van a resolver el tema del cupo para que podamos avanzar en medio de la misma ignorancia que declaro como abogado hablando del cupo de endeudamiento nacional no, yo tengo mis competencias y tengo digamos declaro públicamente mis limitaciones pero tengo el equipo acá sentado para echarle una mirada yo creo Dylan como usted lo acaba de mencionar que si logramos una redacción como lo menciona dentro de los confis, compes y confis que nos dé los mayores niveles de garantía vamos a consultar inmediatamente aquí tengo en línea al ministro de hacienda voy a revisar con él el tema le voy a pedir también aclaraciones de carácter técnico sobre niveles de endeudamiento nosotros tenemos rutas de endeudamiento me toca intervenir todo el tiempo en decisiones financieras del consejo de ministros en las que a veces tenemos que ir a comisión interparlamentaria de crédito público tenemos que ir a ministerio de hacienda en la dirección de banca y de crédito público yo aceptaría inmediatamente creo que como ruta señor procurador la señalada por usted no es una comisión de tipo político como usted lo menciona sino de tipo técnico entre las dos partes para ver si podemos encontrar y allanar caminos que den la mayor cantidad de garantías posibles a la búsqueda de los recursos para el saldo hago una claridad que estamos yo no cuando comencé a hablar no he estado hablando para las 5 mil personas que están escuchando por eso no saludamos a la audiencia que nos escucha pero si me permiten solo un minuto hago un recuento de que la propuesta que anoche hicimos precisamente que llevó a espacio autónomo y al al comité cívico del paro partía de la base de subir de 339 mil a 440 mil millones de pesos una primera una primera partida inmediata inmediata que significa que no es para el 2021 como podría quedarse en el ambiente sino que podríamos adjudicar de aquí a la primera quincena de septiembre los 440 mil millones con ejecución inmediata que incluso lo aclaró el ministro de transporte anoche el propio constructor puede anticipar el proceso de inversión y acelerar el proceso de obras que es lo que más le interesa a la comunidad hemos reducido el espacio económico a esos últimos 270 280 mil millones para lo cual consignaríamos todas las garantías necesarias en documentos oficiales que serían consensuados en estos equipos técnicos que se reunirían ahora y que los llevaríamos en forma inmediata si de aquí sale el consenso aquí tengo el ministro convocaríamos esta misma semana el primer confis es decir reacción inmediata para entregarle a la comunidad del chocó ese confis en forma inmediata e inmediatamente entraríamos al compis de declaratoria de importancia de importancia estratégica que garantizaría el tránsito de vigencia que tiene una característica adicional que es el tránsito de gobierno que se va a dar el año entrante en las elecciones presidenciales y por esa razón tenemos que asegurar todavía más el texto entonces sin más preámbulos y anunciando que declaramos en el gobierno avance sustancial en materia de propuestas frente a lo que había hace 24 horas y lo que hoy tenemos y con la confianza plena de que técnicamente allanemos los caminos yo creo que estamos más que en un terreno de voluntad política Antonio como usted lo mencionaba y Fidelio como usted también lo mencionaba estamos en el terreno de la técnica presupuestal que nos permita llegar hasta donde podemos llegar desde el punto de vista jurídico y técnico entonces instalemos ese equipo técnico nosotros estamos listos si así lo si así lo dispone incluso para evitar las suspicacias que mencionaba el procurador uno de los garantes podría estar participando allí para que esté como peedor permanente de todo lo que estamos haciendo incluso me decía Luis Gilberto Murillo Ministro del Medio Ambiente que para los oyentes está aquí a mi derecha aquí tenemos un sitio donde podría reunirse aquí para que vean quienes están en la reunión como están participando nada oculto todo sobre la mesa y quiero decirle al pueblo del Chocó que lo que reconocemos es mucha dignidad en sus negociadores mantienen la independencia la autonomía el sentido crítico y nosotros escuchamos con la humildad correspondiente de gobierno el sentido y con sentido de respeto a los líderes del Chocó aquí nadie se está entregando de lado y lado sino estamos allanando caminos técnicos que permitan decir la verdad y cualquier documento que firmemos que corresponda a la realidad cumplible absolutamente para que se vean las obras finalmente beneficiando a los habitantes del Chocó muy bien por parte del comité cívico compañero Antonio Andrade Fidelio Landón Soto y los colegas de la sociedad de ingenieros por favor de parte nuestra encabeza la comisión el ministro de envías va el subdirector de planeación el delegado del ministro de hacienda el viceministro de transporte y el director de envías serían cinco salemos la comisión vamos a trabajar la instalada de la comisión no significa que ya estemos levantando la mesa van a quedar puntos que hay que finiquitarlos y afinarlos en ese momento cuando llegue ese momento vamos a definir vamos a instalar cuantas mesas ya dijeron que eran los primeros en los próximos 15 días y ahí definimos cronogramas mientras tanto salgamos del primer punto que es donde está lo que llamamos cuello de botón de ella entonces aquí está si quieren aquí propuso el doctor Prada que lo hagan ahí doctor Marino no me gana un problema con los medios de comunicación el compañero Julio Álvarez por favor acompañe la comisión de infraestructura buenos días para todos los presentes solamente a modo de información retransmite no solamente las redes sociales sino que los colegas de la emisora ECO de la Trato Radio Universidad Pacífico Estéreo en el San Juan tres emisoras tres emisoras en el litoral del San Juan también nos están retransmitiendo esta señal de igual manera Daría en Estéreo y en Río Sucio Estéreo es decir que tenemos todos los cuatro puntos cardinales en el departamento de Chocó conectado al igual que las redes sociales para que de igual manera el pueblo de Chocó no se dé cuenta de las decisiones que se están tomando aquí en esta mesa de concertación hacemos nuevamente un llamado a que tomemos los asientos y lo demos continuidad al proceso de dice aquel presidente del CPC que les recuerde a todos ustedes que nos están escuchando y viendo en directo que están en páginas de Facebook que está Lidia Gómez Aldemar Valencia y por Radio que está en Lloró Estéreo La Voz del Chocó Canal Este de Televisión RTV Teleismina y UTECHETV ustedes que están haciendo propaganda aquí en el centro de periodismo de pero bien hay una circunstancia especial y extraordinaria ahora que nos ha comentado CNC también claro CNC CNC una circunstancia extraordinaria que nos ha manifestado aquel doctor Alfonso Prada que quiere manifestarle aquí a la mesa doctor Alfonso por favor Aló bueno muchas gracias nuevamente por la paciencia por todo me han pedido varias personas que aclare un poco que se presentó el día de ayer cuando cuando Víctor aquí está Víctor Copete nos entregó la camiseta y en su intervención dijo que valga la redundancia que yo he anunciado una intervención en la entrevista con Darío Arismendi una intervención del gobierno nacional yo hice la entrevista el día de ayer efectivamente en la mañana con Darío Arismendi y jamás dije que haríamos una intervención el periodista me dice y está grabado el periodista me dice pero como ustedes están planeando una intervención le digo yo eso no está en la agenda nuestra pero si se dieran las condiciones de corrupción de la Guajira intervendrían le digo intervendríamos el Chocó y cualquier otro departamento que estuvieran esas condiciones pero jamás nació de mí siquiera una intención en marco de una deliberación democrática con semejante nivel que estábamos con órganos de control aquí de por medio en un escenario democrático también que quería hacer esa aclaración y espero la reciban con la humildad y si le dieron un alcance pues pido excusas por haber generado esa incomodidad pero para nada pues ninguna intencionalidad parecida si usted lo si usted con eso queda satisfecho espiritualmente y así lo entendió fue una equivocación de mi parte en la forma como lo dije pero jamás jamás créame ninguna intencionalidad diferente que me haga una humillación o algo parecido no me siento como tal y el espíritu lo tengo tranquilo muy bien Víctor bueno el tema es el siguiente el impase es que no hemos logrado tener un consenso con el ministro de Hacienda hasta incluso la la expresión de el ministro es que no podemos cometer el mismo error de la firma del levantamiento o de la firma del acuerdo excediéndonos en la en en compromisos que no tengamos la capacidad de adquirir considera que plantear no sé si ustedes ya socializaron el texto creo que todavía no exactamente porque estábamos les dijimos hombre no vayan a socializar el texto hasta que no haya un compromiso del gobierno con ese texto porque si no lo aceptan allá y nosotros no lo hemos socializado nosotros lo estamos socializando el ministro ha planteado que en los términos no voy a ser expreso por lo que no se conoce el texto pero los redactores y quienes estuvieron ahí me comprenden muy bien lo que pretendíamos era básicamente asignarle la obligación al gobierno de hacer antes del 31 de marzo un nuevo confis que permitiera la incorporación del crédito al que han mencionado u otra fuente que permitiera garantizar los 280 mil millones de pesos considera que ese escenario no va a cambiar de aquí a marzo y que estaríamos consignando irresponsablemente un compromiso que el gobierno no estaría seguramente en condiciones de cumplir y que incluso quedaría consignada haciendo limitaciones sobre el cambio de la situación fiscal que él considera que no hay cambio fiscal viable sobre la mesa no habría condiciones para hacer el confis y estaríamos casi que aplazando otra vez una protesta ciudadana porque no va a haber ese confis yo no tengo tan claro el tema en la medida en que le decía pero eso es un poco la declaración de priorización que haría el gobierno porque si quitamos el concepto del confis y le metemos el concepto de priorización como dice el ministro de Hacienda pues desaparece un poco la presión de un instrumento concreto pero no es claro que incluso con eso nosotros quedemos obligados la propuesta que haríamos porque es que ya llevamos una deliberación muy larga el presidente Santos en este instante como lo deben saber ustedes está en la posición del presidente Lenin en Quito se está posesionando y están haciéndolo así perdón en este momento está posesionando lo que yo quisiera él debe estar regresando en horas de la noche es habilitar un espacio de diálogo cara a cara entre el gobierno para poderles enviar un texto absolutamente concertado por el gobierno y no sé si lo que proceda a eso es pedir la suspensión de la mesa en este momento para que tengamos la posibilidad de dialogar y entregarles a ustedes un texto o bien sea al final de la noche o bien sea mañana que lo revisen y regresarlo para continuar la deliberación y ya tomar las decisiones finales pues yo procuro que sea mañana mismo dos posiciones serias una del comité que ha dicho nosotros no aceptamos levantar el paro sin tener garantizado los 720 mil millones de pesos del tema vial el gobierno está diciendo estamos en una discusión interna para no quedarles mal y para que eso pase dice el doctor Prada que me parece serio necesito una reunión frente a frente con el presidente ya no con el ministro de hacienda porque ya la está teniendo ahora sino con el presidente que es el jefe del ministro de hacienda y me está diciendo hoy les puedo mandar un primer documento y lo conversábamos acá si es posible yo regreso mañana en horas de la tarde para continuar el diálogo ya con una definición presidencial sobre el asunto si eso es así es cuestión de que el comité en su sabio entender que no creo que habría muchas cosas que discutir me da mucha pena con ustedes y así le decía el doctor Prada ahora es cuestión de esperar hasta mañana para continuar el diálogo pero no es un tema de análisis y discusión ahora a mi juicio porque ya hay una decisión seria tomada voy a reunión cara a cara con el presidente para garantizar la solicitud que ustedes han pedido profesor dilo usted está pidiendo la palabra si nosotros valoramos la manifestación que hace el secretario general de presidencia porque nos llena de confianza en el sentido que hay la intención de que lo que se afirme acá esté absolutamente garantizado para el futuro en relación con el cumplimiento lo que me parece es que pudiéramos echarle una miradita rápida a los otros temas para que se lleven también las inquietudes y nos puedan traer respuestas mañana no sé si haya la disposición de eso una ronda de precisiones en el tema de salud hay alguna inquietud compañeros dilo espero dilo dilo espérenme un momentico vamos a hacer si vamos a hacer las precisiones estoy totalmente de acuerdo si es lo que ustedes consideran pero lo que si quiero llamar la atención es que la precisión sea la propuesta sin antecedentes porque ya conocemos los antecedentes entonces si sea si cada mesa va a decir las dos tres cosas que tienen pensado abordar en la instalación que digan las dos tres cosas no el antecedente del paro anterior porque ya aquí nos echamos el discurso en la mesa reunión pasada nos lo echamos ayer hoy si queremos que el doctor Prada nos traiga razones concretas hay que tener peticiones concretas doctor dilo si compañero Antonio gracias para hacer una sugerencia si bien es cierto algunas precisiones concretas deben hacerse por cada mesa perdón también es cierto que nosotros tenemos una estructura general compuesta por las diez mesas con sus respectivos voceros y cada mesa tiene unos técnicos y tiene una hoja de ruta y eso a la fecha no está perfectamente consolidado la forma de operación que sucede que en el acuerdo se plantea que todos somos pacíficos facilitaría esa estructura para poderle dar garantía a la gestión de todo el tema el no tener esa coordinación perfectamente definida nos ha hecho perder mucho tiempo y mucho esfuerzo y aunque eso parece general no concreto si es muy necesario que lo hagamos ¿por qué? porque en el momento en que empecemos a puntualizar vamos a terminar casi que en un plan de choque que nos va a permitir identificar de manera precisa y concreta qué es lo inmediato pero si esa estructura no la operativizamos nos vamos a diluir otra vez en las charlas y en las mesas sin que eso quede concreto entonces yo sí insistiría en que definamos esa responsabilidad de quién es porque incluso todos somos pacíficos nos dijo en una reunión reciente el señor de planeación por favor que había un aplicativo ordenado desde presidencia para iniciar el seguimiento a los avances en términos de cumbre agraria y paro del Chocó y que ese aplicativo nos serviría de marco de referencia para ser realmente porque habíamos tenido diferencias entre la percepción que ustedes tenían del avance y la que tenemos nosotros entonces esos son los instrumentos que de alguna manera quisiéramos tener claro para poder ponerle un orden a lo que sigue de aquí en adelante y un general pero realmente creo que es necesario para nosotros y también muy beneficioso para ustedes doctor Luis Gilberto los colegas de la mesa minera han venido insistiendo en los espacios autónomos sobre el tema de unos pilotos ellos quieren saber al margen de las discusiones que han dearse en la respectiva mesa cómo va el tema de los pilotos quisiéramos una respuesta muy concreta al respecto lo que se acordó el 24 de agosto es que los temas prioritarios del sector minero se llevan a la mesa minera y se reestructura la mesa minera incluyendo la resolución que la creó uno de los temas son los pilotos los pilotos ya Naciones Unidas tiene formulado el piloto para Bebará y Bebaramá que es la oficina del alto comisionado y nos van a presentar la próxima semana y dependiendo de cómo se desarrollan las mesas lo traeríamos a presentar en la mesa minera que hace parte de la estructura de mesas del acuerdo también ya está listo el piloto para el río Quito que lo formuló el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico nos quedarían pendientes lo que hablamos del piloto del área de Nobita pero creo que que hay un avance muy importante Otra inquietud que surge en la siga mi estimado ministro por ejemplo sobre el tema de vías el Ministerio de Transporte puede dar la logística y organización de la mesa de vías entonces yo tengo aquí territorial de vías tengo de transporte y con el vías y con el Ministerio podríamos organizar juntos ponernos de acuerdo cómo sería la logística para el trabajo y el desarrollo de esa mesa a propósito de las mesas hay la observación que solamente está formalizada la mesa número 5 y 10 que a la larga se fundieron en nuestro escenario sería conveniente formalizar las otras mesas que para el día de mañana cuando el ministro se pudiera tener el acto administrativo mediante el cual se conforman las mesas ya estructuralmente ¿sí? nosotros para poder aclarar lo que planteaba el profesor Vaneso el alcance de las mesas no es nada más su instalación con los cabezas de sector lo que estamos proponiendo y lo acordamos el 24 es que se hace la instalación y se define un plan de trabajo para el cumplimiento de los compromisos que están en el acuerdo ese plan de trabajo debe tener una hoja de ruta o cronograma donde se definen unas herramientas y unos tiempos para el seguimiento y la evaluación ese seguimiento y evaluación obviamente que en ese cronograma establecerá con base en el acuerdo unos indicadores la propuesta concreta es que en las próximas tres semanas podamos instalar varias de esas mesas con la cabeza de sector eso no excluye que los técnicos de mesas que ya venían trabajando lo puedan hacer pero que se concentren en el plan de trabajo para cuando venga la cabeza de sector la discusión sea más fluida y eso es lo que estamos realmente proponiendo que ya lo habíamos discutido antes hay un tema que lo acaba de plantear Antonio y es un tema muy importante y es hubo algunas diferencias entre la percepción de avance de ustedes y la nuestra entonces si es importante que haya mecanismos para que los técnicos se pongan de acuerdo y eso es un tema que pudiésemos discutir ya en el escenario de la instalación de esas mesas que pena pues me están también escribiendo mi jefe de Bogotá preguntando que cómo va esto si ya tenemos una propuesta de gobierno ya hay una aceptación por parte del comité pero es una pequeña procurador usted también tiene en su terreno un balón y es el tema de la lucha contra la corrupción nosotros le enviamos un oficio por su conducto a su jefe en el cual le pedíamos que liderara la conformación de un gran equipo de las autoridades de control del nivel nacional para avanzar en el tema de la moralización de la administración pública en el Chocó para ver qué respuesta nos tiene sobre ese particular le respondo ya le hago la palabra a Ariel públicamente voy a tratar de ser breve para que me entiendan porque hombre nosotros tampoco doctor Luis Alberto estábamos renegociando Diego a 31 de diciembre había el compromiso por parte del Ministerio de Minas y Ambiente de entregar los cinco pilotos para para poder abrigar esos mineros de esos sectores la instalación de la mesa no es la discusión porque en eso hemos tenido paciencia seis meses sin que se dé la primer mesa pero si necesitamos por Dios bendito y espero que el comité me entienda en esto necesitamos quitarle de las manos a los jueces a los fiscales y a los policías el sesgo de criminalidad que se está cigniendo en contra del sector minero hoy la corte ha dicho hay seis meses para el tema de el río Atrato y aquí tiene que surgir una propuesta señor procurador en el sentido de decir o se legaliza la minería o se acaba la minería en Chocó porque lo dijo lo dijo el señor ministro de minas encargado del doctor Cante no hay manera tal y como está la legislación de legalizar un solo minero en Chocó no hay manera pero con el plan de choque y los pilotos podríamos comenzar a atender esos requerimientos y ese era el compromiso los otros compromisos de mesa para los que no conocen la dinámica de mesa se atenderán en mesa porque son más largos pero la decisión de querer darle un amparo a esa población que está a merced de la criminalidad y de la fuerza pública tiene que surgir inmediatamente ¿Para el micrófono? Ahí está que no está pero sí quisiera responder en el acuerdo sí pero yo creo que hay que aclarar eso en el acuerdo se establece un compromiso de minería limpia legal y socialmente responsable y hay tres puntos en esa sección el sector minero se completa reglamentar el objetivo de la mesa que fue lo que dije anteriormente segundo lugar que se habilicen los acuerdos de concertación de la mesa y que se muestren resultados y el tercero que se garantice el cumplimiento del plan marco construido en instancia de la mesa minera de Chocó o sea esos puntos que usted menciona son puntos de la mesa porque aquí está establecido en el acuerdo frente a la pregunta de del profesor Dillon tres cosas puntuales la primera no es partiendo de arriba hacia abajo no es de abajo hacia arriba una vez termine el paro vamos a convocar el comité de moralización departamental segundo el 31 de mayo si no estamos en paro aspiro no viene una delegación de cinco funcionarios de muy alto nivel de la procuraduría vienen cinco delegadas a reunión con sociedad civil entre eso el disciplinario para avanzar en ese propósito que nos hemos trazado y específicamente como tema principal el tema de cumplimiento de los acuerdos que fue una exigencia que se le hizo al procurador cuando vino el 20 de junio estará aquí en Quibdó nuevamente el procurador general ya confirmado y viene a responder no solamente las inquietudes que hizo el comité cívico y otras y otros sectores sino a responder qué acciones ha adelantado en torno a las denuncias que se presentaron en su presencia en abril aquí en el Chocó y efectivamente también el secretario privado me ha comentado que está haciendo la socialización con el señor Contralor y el señor fiscal para ver cómo conforman una comisión también de alto nivel comisión especial me ha dicho él comisión especial que ponga la mirada en los temas del Chocó no solamente en el tema de acá departamental sino en responsabilidades de funcionarios nacionales que han asumido compromisos acá en el Chocó eso es lo que tenemos de momento la palabra la tiene el señor Marino Moreno Chaviera Buenas tardes dos temas que quiero tocar porque creo que a algunos de los compañeros se les ha pasado creí que a algunos de ellos los iba a tocar en primer lugar doctor Prada y demás representantes del gobierno ustedes hoy tienen la gran responsabilidad de cumplirle al pueblo chocuano y son ustedes los responsables de lo que aquí pueda pasar hoy completamos 15 días del paro y la gente un sector está cansado otra gente quiere seguir son ustedes los responsables de lo que aquí pueda pasar y esto que quede grabado ante los medios de comunicación y segundo finalmente siempre los grandes de la revolución han dicho cuando usted genera una gesta siempre hay retaliaciones y persecuciones yo quiero que usted hoy garantice que a los miembros de este comité cívico hoy mañana y siempre no haya retaliación y persecuciones en contra de su vida e integridad física muchas gracias doctor Prada dos preocupaciones uno recordarle el tema del compromiso de incluir al Chocó en el fondo de la comunidad económica europea y la priorización como el departamento de la Guajira para mañana lo habíamos conversado el día de ayer y dos como el paro continúa me acerqué a usted y le pedí el tema del ESMA que habláramos con el general para controlar porque le iban a echar el ESMA a la gente de Tadó el paro continúa hasta mañana que usted venga como controlamos el ESMA tanto en Quibdó como en Tadó para que no se nos salga esto y todo lo que avanzamos no se venga para atrás dejo esa inquietud allí entonces nos tocaría convocar a un consejo de seguridad especial para abordar ese punto que no nos vaya a hacer retroceder en lo que hemos avanzado porque si le tiran el ESMA a la gente en Tadó para abrir las vías se nos puede venir todo esto atrás yo creo que doctor Prada antes de sería bueno también escuchémonos por favor escuchémonos escuchémonos yo quiero retomar esta última parte que dice aquí el doctor César García aquí hemos estado durante 15 días en permanente reuniones discusiones y análisis fuerza pública comité cívico y agentes del ministerio público y somos todos y todas testigos que el paro ha sido pacífico que se han presentado algunos conatos normales en un paro cívico pero dentro del marco de la movilización esto ha sido pacífico pero y hemos sido reiterativo con el coronel de la policía que la presencia del MAS en la calle es una provocación a la movilización y hay que reconocer que de alguna manera él ha cumplido aquí con la palabra pero si nos preocupa nos preocupa que nos vaya a pasar como en Buenaventura que nos lleven al nivel de provocación tal que terminen en una confrontación y despertuando esta movilización yo también le solicito Janet como garante y como ministerio público que hable con el ministro de defensa para que instruya al general Rodríguez y esta instruya al coronel Arevalo para que en ninguna circunstancia a no ser que sea estrictamente necesario tiren el MAS a la calle porque la prueba de que la movilización ha sido pacífica la tienen ustedes aquí hoy que aún estando aquí la gente salió a marchar por aquí pasaron y nadie tuvo que venir a decirnos aquí miren hay un riesgo de que si están afuera pero como acto de acompañamiento y de presencia no para venir a generar desorden no para generar desorden entonces si le solicitaría que hable con el ministro de defensa para que le meta un poco de control al general Rodríguez que el que tenemos entendido tiene algún nivel de beligerancia en términos de reaccionar frente a la movilización dicho lo anterior si no hay más temas que abordar correspondiente a la mesa doctor Prada demás miembros del gobierno y del comité cívico nos encontramos aquí mañana a las 2 de la tarde bueno llevamos dos días de trabajo muy intensos con el comité cívico del paro en el Chocó hemos venido con el ministro de transporte el ministro de vivienda y un equipo muy fuerte y robusto técnico hemos llegado a avances muy significativos pero hemos decidido suspender hasta el día de mañana las deliberaciones mientras yo hago consultas sobre todo en una materia que es trascendental que es cómo logramos transmitir en un documento que vamos a firmar del levantamiento del paro si a eso llegamos las garantías plenas de que los 280 mil millones de pesos restantes de la infraestructura vial que se sumarían a los 440 mil millones que hoy está comprometiendo y listo a contratar el gobierno nacional queden comprometidos incluso trascendiendo el próximo el próximo año que viene con una elección de nuevo gobierno ese es un poco el quid que nos ha demorado en encontrar la fórmula jurídica y financiera más clara para garantizarle al Chocó que a partir del 2021 y el 2022 las obras no se van a parar sino que van a quedar financiadas yo voy a ir a Bogotá vamos a hacer las consultas con el ministro de Hacienda con el señor presidente y aspiro a proponerles una fórmula dentro de las próximas horas que haya en el camino para el levantamiento de este paro sustancialmente en el tema de salud en la medida en que tenemos un enorme compromiso de hacer una financiación junto con el gobernador en el caso de Río Sucio de Bahía Solano y en el caso de Ixmina y asumimos la responsabilidad de hacer la financiación del hospital de tercer nivel de Quibdó ya hay 2.603 millones que han sido contratados para la entrega de diseños de la infraestructura pero también de la dotación que será entregado a final de año luego el primer semestre del año entrante seguramente vamos a tener la licitación misma para la adjudicación de la obra yo creo que aquí hay un compromiso enorme de aporte del gobernador que asciende a cerca de 12 mil millones que lo explicó muy bien el nuestro asciende a 84 mil y yo aprovecho este receso que nos hemos dado hasta mañana para también hablar con el ministro de salud yo creo que este receso me permite llegar más afianzado y tener pues mucho más peso en las decisiones les agradezco muchísimo Martínez que podemos decirle a los televidentes que hubo la necesidad de levantarse de la mesa porque el gobierno nacional va a reunirse con presidencia de la república a bordo para hacer unas consultas respecto a los temas jurídicos y técnicos que tienen que ver con la vigencia futura para los recursos de las vías ¿Ustedes están satisfechos con el trabajo que se ha hecho durante estos días? Por lo menos con la conciencia tranquila hubiéramos esperado que la situación se hubiera resuelto en el día de hoy pero nos toca tener paciencia mientras tanto vamos a seguirnos movilizando por las calles de nuestro pueblo ¿El tema del ESMAD? Sí, la idea es que los militares se mantengan tranquilos tal como nosotros lo estamos para evitar provocaciones y que se altere el orden público ¿El paro continúa? ¿Qué actividades se van a hacer? Lo mismo que hemos venido haciendo marchas actividades culturales movilizaciones en general ¿El paro continúa? Indefinidamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!